Asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, señora presidenta. Un saludo cordial, estimados colegas asambleístas. No solamente en calidad de asambleísta, sino también de deportista de la provincia de Cotopaxi, me expreso hacia ustedes. Quisiera recordarle a la ciudadanía y a quienes nos están mirando que la actual arquera de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Femenino es de la ciudad de La Tacunga, de la ciudad de la cual yo vengo. Así que me siento absolutamente orgullosa de saber que estamos promocionando, apoyando de manera permanente al deporte femenino. No como lástima, porque no necesitamos que nos den migajas. Necesitamos que las mujeres que estamos en el deporte seamos reconocidas con los mismos potenciales y con los mismos valores que los varones. Posiblemente la fuerza sea distinta, pero la pasión, la que ponemos en la cancha, es la misma. Y la conquista va a ser la misma. Quiero dejar este pronunciamiento en dos líneas importantes. La una, por supuesto, para reconocer y resaltar este trabajo muy importante que ha generado el asambleísta Sebastián Palacios. Digno de reconocer no solamente por tratar este tema de fútbol, sino también por haberse declarado feminista. Felicitaciones, Sebastián. Es una muestra de que el tema del fútbol femenino, de que el tema del femicidio, que el tema del machismo, no tiene que ser resuelto por las mujeres. Este es un problema de hombres y de mujeres. Porque lamentablemente en la Federación Ecuatoriana del Fútbol históricamente ha estado al frente solo hombres. Que ya, como nos dijo el señor vicepresidente, se habían olvidado inclusive de poner en la planificación anual de cómo podían incluir los equipos femeninos. Por esa razón es estrictamente necesario que le tomemos la palabra el día de hoy al señor vicepresidente. Ha mencionado que se está incluyendo en el plan de trabajo. Queremos que este plan de trabajo también rinda cuentas al país entero. Que al ser incluido el deporte femenino, al nosotros el día de hoy conmemorarlo y declararlo, de procederlo con la mayoría absoluta, y de tener un día específico para el fútbol femenino, que esto incluya no solamente tener en un papel, que esto incluya presupuesto, que esto incluya aporte permanente, de que no permitamos y que no dejemos ir, como decía la presidenta de Ñañas, no dejemos ir a más mujeres que por no tener un par de zapatos no puedan participar. No dejemos ir a las mujeres que en muchos de los casos sus padres no les dejan participar. No dejemos ir a las mujeres que sus esposos no les dejan participar. Y no les dejemos ir a las mujeres que por ser madres tenemos que ausentarnos nueve meses. La forma de incluir a la mujer no es solamente manifestándose en acuerdos o solamente manifestarse en una planificación. La forma de manifestarse es haciendo y diciendo con acciones. Por eso le tomo la palabra, señor vicepresidente, y sé que va a cumplir para que el fútbol femenino cambie de lado la moneda y que sea una versión distinta de la capacidad de las mujeres que tiene el Ecuador. Quisiera también aprovechar este espacio para decirles, estimados colegas asambleístas, aprovechar esta oportunidad que tengo la palabra ya que el día de mañana no tendremos el pleno y mañana es el día de la mujer, en manifestarme mi profundo dolor de lo que está sucediendo en Siria. Como resultado de la guerra existen muchas mujeres y niños que han sido apresados de manera injusta en su país. Y esto ha conllevado a que familias se destruyan y, por supuesto, que ellas pierdan su libertad. Hemos generado un movimiento internacional para buscar la forma más diplomática, política, que estas mujeres y niños sean liberados. Nosotros, como mujeres, como madres, al menos en lo personal, no logro imaginar el dolor que pueda sentir una madre en el momento que sea levantado de un espacio a su hijo, retirado de su núcleo familiar. Por eso, mi llamado para que este día de mañana no solamente nos recuerden o nos digan que tengamos un bonito día y una caja de chocolates. Las mujeres necesitamos que todos los días nos traten con dignidad y nosotras, las mujeres, luchar permanentemente porque estamos aquí en la tierra de manera complementaria junto a ustedes, los hombres. El trabajo de la lucha en la defensa de los derechos de las mujeres también va vinculado a nuestro rol, en los diferentes roles que venimos desempeñando. Uno de ellos es el político, que muy bien la señora presidenta de la Asamblea Nacional desde el día de ayer viene desenvolviendo en diferentes actos importantes, por supuesto que sí. Hemos visto varias actoras, mujeres que están en diferentes cargos públicos actualmente. Lo difícil y lo duro que es estar al frente de un cargo público. Pero también finalizar diciendo que rechazo contundentemente el pronunciamiento del señor Bucarán al tratar de manera denigrante a una mujer. Nosotras, independientemente de la ideología política, somos mujeres y merecemos y nos merecemos respeto. No puede ser que a costilla de una opinión a nosotros las mujeres nos puedan tachar y en general intentar tachar de una manera tan agresiva, tan violenta en contra de la mujer. Los rechazo y también incito y exhorto a que los demás actores políticos, hombres, sientan que las mujeres no estamos para ser sus rivales, estamos para ser complementarios en una política real de desarrollo para nuestro país. Muchas gracias.